Bolaños y Conde Pumpido apadrinaron a la cuñada japonesa de Sánchez en una conferencia jurídica en Madrid. En fin, ¿qué más puedo yo aportar a todo esto? Es evidente, la invitan a unas jornadas de política exterior y de este tipo de cosas que tenían que ver con el puesto. Claro, la invitan porque como va a concursar en el futuro, porque yo estoy en una bola de cristal, vas a tener un concurso para un puesto de no sé qué en la ONU para Mauritania, lo estamos viendo ya. Y entonces, para darle el currículum de méritos, ¿qué hacen? Pues oye, la invitan a unas jornadas, ya tienes currículum, ahora cuando te demos lo de Mauritania, oye, a ver quién te discute, fíjate, has estado aquí con nosotros dando una coña. Le falta ese extra para el currículum. El máster de Begoña, pero es que es, bueno, bueno, no de Begoña ya, que te diga. Es que es decir, es que esa es la familia, aquella serie tan buena que había, buenísima de los mafiosos, ¿cómo se llamaba aquella? Buenísima de este hombre tan gordo. Ahí sí, ahí no me acuerdo de estos momentos. Es buenísima, es muy buena, fue un hito, y fue un hito de... Los... Los Soprano. Los Soprano. Los Soprano. Es que tenemos a los Soprano en la presidencia, no, en la residencia del Palacio de la Moncloa. Residen en el Palacio de la Moncloa. Es que realmente nunca... No me reciben al rector de la Complutense para apañar los negocios de la señora del presidente. Claro, porque todos sabemos que yo llamo al rector de la Complutense, oye, Paco, tengo aquí un máster que te va a interesar. Claro. Interesadísimo que estoy. Bueno, voy a verte. No, no, por Dios, no, venga, ya voy yo, ya voy. Este año José Mota no hace programa de Nochevieja, ya está en la realidad. No hace falta que haga... No sé si me haga el programa, puede hacerlo y seguro que logra, pero el guión, el guión es insuperable, insuperable, insuperable. La verdad es que imagínense qué personajes tenemos involucrados con la famosa japonesa. Un ministro, bueno, Bolaños, el monstruo, el ministro de la... El monstruo bicéfalo. De varias cabezas y bueno, y claro, y encima con de Pompido. Ojo, que además metió en la agencia, en la agencia, no, perdón, en la agenda oficial, discúlpeme, este macro encuentro de apadrinamiento de la individua japonesa, que por cierto, os habéis dado cuenta que el hermano de Sánchez no se está de nada, ¿eh? No, ni de ella, no sabemos ni cómo es. Si no sabemos nada. Esto es muy interesante y alguien lo apuntó ayer en este programa. Nadie conoce la cara del hermano de Pedro Sánchez, ni de esta japonesa, que naturalmente aquí serán un holograma, una realidad virtual. No existirán. No, no, sí, yo es que mira, me acuerdo, antes de que se supiera todo esto, de un estupendo, como casi public reportaje que hicieron en Vanitatis, un suplemento, no sé de quién es del mundo, alguno de estos, sobre la familia Sánchez, pero era que la vendían ahí como súper dotados. Es decir, eran todos, el hermano es director de orquesta y compositor y un genio de la música. ¿Qué decían de la mujer? De la mujer, una mujer que se había hecho a sí misma, una mujer de negocios, una emprendedora, y no sé qué. Con EGB acabado, con EGB acabado. Sí, sí. Pero bueno, es decir, faltaba, yo no sé quién faltaba por ahí, de, bueno, el padre, el padre era un tal, el otro era otro empresario, es decir, la familia Sánchez era poco más o menos que la familia de Leonardo da Vinci. Comparado con las hijas de Zapatero, es verdad que sí que contrasta un poquito.